muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a nuestra serie de las sofás aquí en una situación un poco complicada en el comienzo del capítulo de hoy estamos tiene esto pinta de ser la cercanía del metro y como veis infectados cerca chasqueadores concretamente bueno chasqueadores hay un poco de todo la verdad a ver cómo pasamos esto bueno 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 vamos a ver haga está llena todo gastar un par de ellas mira si puedo distraerlos y atraerlos ahí creo que sólo a mira ese también se está quemando bueno pues me he quitado chasqueadores del tiro bueno tengo munición podría ponerme a aliarme a tiros con ellos son todos chasqueadores por lo que veo no o sea que no hay peligro de que me vean con la linterna necesitaré a ver qué hay cuidado no has oído eso Espacio ¿Qué ruido hacen? Bueno, antes de seguir avanzando No sé si me he dejado algo aquí A ver El ladrillo Casi prefiero la botella, ¿eh? Vale Oye, ¿puedo fabricar otro cóctel molotov? Sí Perfecto ¿Qué pasa ahora? No De momento Eso es, con el revólver Con este La pistola Vamos a ver qué hay por aquí Esto es la típica tienda que hay en las estaciones de metro Mira, 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 mira Bueno, era lo mismo que tenía yo Vale Vale Eh, parece que el cajón debajo de la caja fuerte A ver Sí, aquí hay algo Una bala de pistola Una nota Nota para Derek Derek nos deja usar la caja fuerte de la librería Esta noche cuando cierre deja mis cosas ahí 3.43.78 Un segundito Que apunto esto A ver 3.4.3.4.3.7.8 Hay más por ahí, ¿eh? No sé si los estáis oyendo Una librería tenemos que localizar, ¿eh? A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? A ver Ajá Vale, uno Solo uno Pues ese es mío Vale Vale Y no es No es un chasquador Es un infectador normal Este Me estrangulo Los infectados normales son humanos Que recientemente han sido infectados Y todavía no han evolucionado A la forma del chasquador Vale Cuidado A ver Mira, mira, mira Nada Por aquí nada, ¿no? Una librería con una caja fuerte Seguro que hay algo interesante ahí dentro Casi prefiero usar la botella, ¿eh? A ver Hay más infectados Pero no sé si son chasquadores Mira Ese es un chasquador Vale A ver si le puedo coger Para la pata Espacio, ¿eh? Que estos oyen ¿Dónde está? Nuestro amigo Ah, está al otro lado Vale Efectivamente, un chasquador Uno Dos Vale El chasquador se ha metido en el hueco Un momento idóneo para coger a este Esto debe ser la librería Quedó, ¿qué es? Quedó, quedó 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 Bueno Esa es mío Quedó Vacío Los chasquadores no se les puede estrangular Solamente podemos acabar con ellos con la daga Vale De hecho De hecho voy a hacerme Ah, solo tengo una daga ya O sea que mucho ojo, ¿eh? Si hay algún chasquador más Ese ruido no me va a gustar mi pelo A ver A ver de que está despejado Aquí no hay nada Le llevo el ladrillo Prefiero la botella Porque para atraerles es mejor Pero bueno A ver Cosita para coger Mira He cogido una cuchilla Ah, prefiero la botella, sí Ladrillo Vale, está en la caja fuerte A ver qué hay Ajá Toma Restor 50 Estupendo Y ahí Nada Vale Vámonos Mira Esto está todo despejado Otra botella Ahora mismo no la necesito De vida voy lleno Una cafetera Qué bueno, tío Ey Vaya Un chasquador Me está Me está estorbando la salida A ver Ahí Adiós Adiós palo Bueno El palo es una buena opción Cuando no tienes otro recurso Voy a aprovechar un momentito ¿Os acordáis? Que cambié el palo Me parece que fue Ladrillo Y lo llevo Aquí Había un palo Pues llevar uno siempre Más que nada Para evitarnos problemas Por si no sale un chasquador No estemos los que defender Vale, perfecto Palo recuperado Eso es tan cargolizando Oye Esta zona en el medio Ahora que lo digo Aquí no he mirado A ver si había algo A ver Botella ¿Eso qué es? Mira Vida Pero voy lleno Vale Venga Vámonos Esta zona está despejada Aquí creo que podré salir Vale Cerrado Ajá Venga Arriba Eso es Primero tú te es Venga Vamos A ver ¿Qué es esto? Mira, exteriores Mierda Lo hemos logrado De verdad ¿Todos bien? Sí En marcha Vale El pabón de metro Fijaos Está muy bien esto A ver Para que se puede subir Se llama suerte Y se nos va a acabar pronto Venga Vámonos No hay que forzar mucho la suerte Ya sabéis lo que pasa ¿No? Venga Mira Encima está amaneciendo Genial Vale 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 Nivel artístico El juego es increíble Es Es Toda una proeza Que una Playstation 3 Haya podido mover este juego Ya Ahora esta versión Para Playstation 4 Se ve muy bien A ver Un momento A ver si hay algo aquí ¿Qué ha pasado? ¡Calla! Toma Vaya encerrado Bien Toma Uff Yo no sé andar con tonterías Joder La Virgen Están recién infectados Esos soldados Acaban de transformarse Lo que significa Que habrá más por aquí Debemos irnos Venga Voy a hacer una cuchilla Salido de la nada Es que hay que ir En este juego Hay que ir con mil ojos Vale Allá vamos Esto para qué Lo podemos utilizar ¿Por aquí? Sí Ah vale A ver Por aquí Algún sitio irá Ah Para subir por el muro ¿No? Tienes ataque al coordenado Vale Venga ¿Dónde están estas? Vamos Venga Mira para allá Se ha quedado parado A ver Creo que no me he dejado nada ¿No? No Vamos Subid Una cadena Una cadena La que podemos tirar Estupendo No oigo nada A toda leche Mierda ¿Qué tienen? Lo sé Vamos Vamos Vanillón Oye Tienes algo en el zapato No sé muy bien ¿Dónde estamos? Un taller ¿No? Vale A ver Un taller Un taller Habrá algo interesante Mira Usa las partes Que hayas conseguido Para mejorar las almas En una mesa de trabajo Vale Estupendo Vale Funda de armas Pistola Arma larga Mejora para armas 9 milímetros Revolver El revolver yo creo Que no me va a molestar En Mejorarlo Funda para una segunda pistola Tengo 93 Vamos a mejorar la pistola De 9 milímetros Capacidad del cargador Esto me gusta Bien Cadencia de fuego También Y la velocidad de cara Vale Revolver de momento No lo voy a mejorar Me voy a centrar En mejorar la otra arma Suficiente Vale Vale Se supone que ahora A ver Estupendo 18 Vale Hay algo aquí Si mira Bien ¿Cuántos tengo? Por cierto 25 Vale Por aquí no hay nada más Una puerta para salir Por aquí A ver Mira Disparo de revolver A ver Mira Cajón que se abre Y cajón vacío Jeje Nos pasará muchas veces Eh Encontraremos muchos cajones Pero todos vacíos Bueno todos Muchos vacíos A ver Otro cajón por aquí Mira Este si tiene algo Tijera Bien Más cajones Por aquí Nada Vacío De puertas Y esto comunicará Con esta puerta Por el otro No Imagino Vale Perfecto Todo Todo explorado Ya digo En este juego Conviene explorar Muy a fondo Los escenarios Buscar de recursos Mira La campana Venga Por aquí Vale ¿Dónde estoy? Exactamente Ahí va A ver Joel ¿Qué haces? Lo siento ¿Qué es? Lo siento Venga No te separes A ver A ver A ver Lo bueno es que está tranquilo No hay enemigos Por aquí Dios Mierda Ahí bloqueado Es un viejo museo Un viejo museo Tiene cientos de años Vale Viejo museo Mira Me la llevo Por aquí Mira Por aquí Puede pasar Vamos Que esto accede Genial Y ahora yo Por donde voy Por aquí Por donde venio Enemigos Cuidado Tres Vale Despacio Despacio Vale Es un Chasqueador No me ve la luz De la linda Despacio A ver si le puedo Coger por la espalda Con una de las dagas Uff Hay más de uno Uno ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres Hay muchos ¿Eh? Uno menos Queda Allí otro Puedo abatirlo a tiros Pero si lo abato a tiros El otro va a venir corriendo por mí A pesar de que está lejos Quizás lo mejor es cogerlo por la espalda Vamos a ver Tengo algo para lanzarle Tengo un ladrillo Espérate El otro está lejos ¿No? Vale Y el que queda ¿Dónde está? Pues a ese Me tengo que liar a tiros con él Porque ya no tengo No tengo dagas Y no tengo para hacerlas Además Vale Pues venga ¿Dónde estás amigo? Voy a mantener Una distancia prudente A ver Vale Está ahí Es que aunque le agarre Ah bueno Tengo un palo Pues a las costillas Que va a ir A las costillas De un amigo Ahí Madre mía Madre mía Me ha dolido Ya está en mi chaval Bueno El caso es que los tres que había Me los he quitado en medio Es un poco bruto yo Vale Vale Despejado ¿No? Muy bien A ver Nada por ahí Para arriba entonces Bueno A ver A ver este idiota Toma Oh dios Estoy bien Chicos Dentro de aquí ¿Qué pasa? Mierda Necesito ayuda No 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 Este condenado Toma A ver Tiene magentuza A ver Aquí hay otro también Hemos estado Cerca Sí Venga Votiquín Como nuevos Tres disparos Se me ha ido la munición Con estos sinvergüenzas Bueno Vamos a mirar A ver ¿Eso qué es? Botella Botella Botellas Vale Vamos por aquí A ver Claro Los infectados Ninguno deja munición Ah sí Mira Estupendo Siete disparos Bueno Pues siete Tres ¿Estás bien? Solo un segundo Vale Por aquí Esto nos llevará al tejado No hay nada más por coger ¿No? Vale Venga ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Hyperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Venga Sube Vale Tenemos que cruzar Vale Tenemos que cruzar Vale Vamos a coger esta tabla que hay aquí Atrás A ver Cuidado 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 Eso es Perfecto Muy bien Ten cuidado Cuando subas Porque está un poco Bueno ¿Es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga Por aquí Eh Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga En marcha Tú Siete disparos Vale A ver Eli Vale Venga Sigo Vale Otro contenedor de estos A ver Nos lo traemos para acá Allí he visto algo Cuidado Un momento Que aquí he visto algo Aquí hay un cadáver Pero tiene cosas Mira Mira esto Lleva un logotipo de luciérnaga Y si llegamos aquí Están todos muertos No va a pasar Patrulla la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate de que está bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia A ver si es verdad que Será Eli la clave para encontrar una cura Bueno Ya lo veremos Venga Subid y saltad Por lo menos se ha hecho de día Allá vamos Vale Ese es nuestro sitio Ya estamos Tess Por aquí hay algo interesante Fijaos Espectacular Qué paisajes tiene este juego Qué escenario Es increíble Fijaos en el musgo En las paredes Cómo La naturaleza se ha hecho Con Con la tierra Mientras siga ahí No sé nadar Mira por la derecha Parece que no cubre Sígueme Me alegro de que Marlene Os contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero Os Intento dar La plaza Sí Claro A ver Es que tenemos una zona Amplia Allí parece que hay algo Pero no me deje entrar Un barco, tío En forma de cisne Vale Aquí no hay nada más Venga Sigamos a las chicas State House Massachusetts Muy bien Este es el punto de encuentro ¿No? Pues Abre No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace este? Dios Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me! No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Ellie Lo siento, no No pretendía esto Muévete ¡Solta! ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? ¡No puedo creer lo que hemos hecho! ¡Alto! ¡La hemos abandonado! ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse ¡Oh, tío! ¡Dios! La están masacrando a tiros, tío Ya, seguid avanzando Adiós, tío Se lo han cargado, tío Vale A ver, ¿qué hacemos ahora? Pues estos... ¿Dónde estarán aquí? Tendrán que pagar Está claro No se han ido, Rositas Por aquí Sí, mejor Porque tampoco tengo mucha munición Y déjame a tiros con ellos Creo que no voy a conseguir nada Vale ¿Están por aquí? No Ahí va Por aquí Joder Pobre Tess Mira que me caía bien, ¿eh? Se le veía una tía dura Pero valiente, ¿eh? Venga Salta, hombre Te cambiaron A ver ¿Qué me dejas tú? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vaya, vaya, vaya Un rifle, tío Muy bien Fusil de caza Vale Venga, despacio Moviéndonos Buscando munición Seis disparos del fusil Vale Fusil Yo prefiero decir Rifle de caza Que da mejor Vale A ver Y estos me estarán buscando Hay que rodearlo Bueno A ver, despacio 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 Mira, están concentrados Toma Se están quemando Todos, ¿no? Vale Me he cargado dos Por lo menos, ¿eh? Uy, va Aquí me dispara Vale, vale, vale Vale Rodeando Uno allí Y otro aquí Vale Si me puedo quitar Del medio Sí, sé que estás ahí Dos tiros Y no lo he matado Tío Qué horrible, ¿eh? Lo que aguanta el bicho A ver Pero bueno, tío Un disparo Ya, toca cambiar El revolver Vamos, Eli Te sigo Venga No sé si hay más, ¿eh? Estos no tienen munición Ni tienen nada Eh Sí, cinco Bueno Pues cinco A ver Por ahí bajo Quizá no me interese bajar Cuidado, Eli Quita el medio Vamos a mirar bien por aquí Si me da cosas Cosas, cosas, cosas Que pueda coger Vale Nada por aquí Quédate conmigo Venga Mira Genial Todo mejora Muy bien Aquí me queda más Vale Aquí vuelvo a salir Solo hay Solo hay este camino Pues tenemos que cubrir a Eli Ya Porque La clave es ella Mira Genial Unas tacas de estas Esta a alguno le va a catar En los riñones Ya verás Déjate caer No sé si se habrá Bacuardias Vamos a salir De aquí Vamos a ir Por ese sal Bueno Me están Esperando, tío Agáchate No sé cuántos Más hay Pues mira Yo de momento Veo cuatro Pues tiene poca potencia Fusil, ¿eh? Esperaba más Vale Esto seca Batirlo a tiros No hay otra Jep Ala Quemarse Es que es muy lento, tío Vamos ¿Y este? Pero bueno Toma Este la ha protegido Que tiene el casco Vale Tranquila Tranquila, Eli Son casi peores Estos que los infectados A ver Hay más, ¿eh? No va a ser tan fácil Vale Parece que no hay más, ¿no? Sí, mira Uno y dos A ver si eso Los puedo enganchar Por el pesco de dos Mira Cinco Y aquí hay otro Pero este no tiene nada Bueno Creo que ya hemos Gastado mucha munición Y aquí en este juego No podemos andar Gastando munición Porque está Muy, muy limitada Esto voy a intentar Cogerlos Por la espalda Uno allí ¿Dónde está el otro? Que es el que no tengo localizado Ese Vale Ya los tengo localizados Estos dos son los que quedan A ver si puedo coger a este de aquí Podría tirar una botella Intentar atraerlos para el otro lado Y ya engancharlos por la espalda Pero no tengo botella Tengo un ladrillo Venga Ahora Ahora o nunca Se me ha visto, ¿no? Quieto A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me ha visto Estoy aquí Toma Vale Y no me han dejado ninguno Los dos balas Mueve Y por aquí ya no hay nada más Sí, mira Stunt en el pie Que me viene muy bien Otro aperitivo Muy bien Vale Vámonos Vale ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde? Pues venga, vamos Unas escaleras allí Abajo Otra vez al metro Park Street Venga Ya está Sí, sí, para lo que queráis Ya no me dais Nada por ahí Adiós Adiós Infectados Esporas además Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa ahora? Sin objetivo Sin objetivo Repito, sin objetivo Hay un soldado por aquí Vale Vale Manteniendo posición ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía Ja, ja Dice la verdad la niña Es verdad Está respirando las porras No le ha pasado nada, tío No, está vacío No he visto nada Buscaré por aquí Mira ahí abajo Vale Solo son dos, ¿no? Dos que tengo que enganchar Porque no quiero malgastar Ni una sola bala Por lo que pueda pasar A ver si le puedo coger aquí a este Está tan oscuro Que no me ha visto No, no estamos Date la vuelta Que te voy a trincar A ver Cuidado A ver Vamos, saldremos antes De lo que crees Vale 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 Se nos abre aquí un escenario Bastante grande Bueno Voy a dar la luz Porque parece que no hay amenaza Y me voy a poner de pie Para despedir el capítulo En este punto Aquí lo vamos a dejar Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un momentillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y os cito a un próximo capítulo De nuestra serie de las sofás Ya sabéis La versión remasterizada Para Playstation 4 Os mando un saludo Nos oí moviendo por el canal Cuidaos Do�